En este video jugué un torneo de Mario Kart con streamers y se puso, digamos que bastante competitivo. Era un torneo amistoso, en el que la persona que ganaba se llevaba 50 subs, que es un equivalente a más o menos como 250 dólares. Entonces no estamos hablando de poquito dinero, pero tampoco estamos hablando aquí de 10 millones de dólares por jugar Mario Kart. La cosa es que yo me compré mi Switch hace como literal menos de un mes y no sé jugar muy bien Mario Kart. Sé jugar Mario Kart, pero no sé jugar Mario Kart. Vos me entendés, ¿verdad? Vos me entendés. Y pensaba que había poquito nivel, pero me equivoqué rotundamente. Y te voy a poner en contexto de algo. Esta persona que está aquí es un amigo mío, el cual vino para hacer un stream que no tiene nada que ver con el torneo de Mario Kart. Lo que pasa es que me invitaron al torneo de Mario Kart literalmente con 20 minutos de antelación. Y hubo un cambio de planes. Oh, shit, what the fuck. Ah, bueno. ¿Cambio de planes? Él igualmente se tuvo que quedar por todas las nueve carreras que hicimos. Y fue más o menos como un director técnico de Mario Kart. El Pep Guardiola de Mario Kart. Y en verdad estuvo bastante bueno y competitivo. Pero era con streamers con los cuales yo nunca había interactuado. Yo soy una persona tímida, bro. No hablé mucho. Perdón, mala mía. Por lo que a lo mejor en carrera no estoy interactuando mucho. Pero es porque yo soy así, soy tímido. Dame tiempito, bro. Pero igualmente fue un torneo bastante bueno. Y por cierto, todo esto pasó en directo en mi canal de Twitch. Que es que es Tico. En el cual hago directo todos los días. Y en el cual tienes el link en el comentario afiado. Así que bro, seguime, activa la campanita. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok, se viene. Pero ¿quién me lanza pinches caparazones? Estoy harta, wey. Ah, va, va, va. Pues ya. Ahí les va, chavales. ¿Qué? Checa... Yo puse un tweet, wey. Y ahí cuando toco mucha gente, podríamos ubicar a alguien de ese tipo. No. No alcanza, no. Estoy disfrutando. Ey, ey, ey. Estoy bien. Estamos en una que es de chile. Esto es un momento para practicar. No. ¿Qué hago aquí? Bueno, por ti, wey. Díctor. Bienvenida. Me voy a matar. No. Dios mío. Vamos. ¿Qué damos? Sin ayudas. Mente la antena, por favor. Ok, pausa el video aquí rapidito para explicarte qué es la antena. La antena en Mario Kart lo que hace es que no te puedas caer del mapa. Te ayuda muchísimo. Si vas a irte por una parte en la que no puedes, él te gira. Pero a mí no me gustó mucho la idea de activarme la antena. Prefiero perder que ganar con la antena. ¿Por qué me caen todas las pinches de mi coche? Pinche drive-ons a la vida. Pince counter. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. En el primer de guerra. ¿Hay algún problema con el que haya dicho color? ¡Pingada madre! ¡Pingada madre! ¡No! ¿Quién me dio ese aparato? ¡No! Estaban como si estuvieran bien periqueados. Oye, te dijeron algo, Kendo. ¡Cuidado por hoy! ¡No mames! ¿Quién tiró la bomba? ¡No mames, güey, qué rabia! ¿Quién te fumé a él? ¡Toma dos de tres! Ok, Efe. ¡Buro que este final de partida! ¡No puede ser! Ok, voy. Tengo mala suerte, pero. Ahorita sale un cohete. Los que jugaron Mario 64. Llegaron a tirar a los pingüinos. ¡Easy! No, por decir que sí, me tocó un pingüino ahí. Néstor, si te dejas perder, te doy la mitad del premio. Uf, no, gracias. ¡No me tiré de ganar, bro! Néstor, te dije. ¡No, no, no! No más. Te hago otro trato. Te comparto, lo comparto. ¡No, no! ¡Sí, voy a ganar! ¡Arriba! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Tengo la chiva, güey. ¡Yo dije que arriba las chivas! ¡Hablame, coach! ¡Coach! ¡Tácteme, bro! Baja el segundo de puntos. El de arriba tiene 32. Ajá. Tiene que dar puro primero o segundo. El más agresivo. Agarra todo lo que puede. Y cuando te salga una banana, tené de atrás por si te tiran ambos. Y los azules, cuando te vean un azul, parate para que el de atrás le pegue también y se ralentice. Oh, ya te entiendo. Ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo. Y después llegamos a la tercera o cuarta partida, en verdad no me acuerdo, Entonces en este momento del torno llevábamos como 3 o 4 carreras Y yo tenía un total de 22 puntos Y la idea era reiniciar el circuito con unas 6 carreras más Por lo que a todo el puntaje que voy a tener a partir de este momento Le vas a tener que sumar los 22 puntos que ya había hecho anteriormente Simplemente por si acaso, pa' que no te perdáis No le pierdan todo chicos, yo gané ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya empezaron a gritar! ¡Mira un segundo de lo que haces! Es el Bowser ¡Ah! ¡Nada, hombre, los dos! ¡Es el Bowser! ¡A la mierda, el fiel! ¡Oye! ¡A ver, ahí les va, pues! ¡No! ¡Ah, chalabia! ¡No! ¡No me la hiciste a karma! ¿Y viste? ¡Esa guata! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No mires atrás, tía! ¡Venga tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, no, no! ¡Lo tengo atrás! ¡Ven, tienes el amor! ¡Ven! ¡No me voy a poner la antena! ¡Si me tuvieras otra antena, tú la has chocado! ¿Y qué te le dices a Trajardial? Trajardial es sin antena ¿Pero con antena? ¿Me lo matiste? ¡No! Contra Conter, es verdad ¡Esta es la estrella! ¡Yo, fue yo! ¡Eh! ¡No! ¡No, se puede hacer más de una conca! ¿Quién me cayó en la cabeza como una estrella? ¡Vamos! ¡Nunca te he pedido nada, virgencita! ¡No me voy a ganar conmame! ¡Te lo quité nunca hasta! ¡Ay, esto no lloran los delfines! ¡Te quiero ver jugar, güey! ¡Ven aquí! ¡No va a aguardar! ¡Háganle su cosa! ¡Háganle su cosa! ¡Le volvamos a gritar, nieve! ¡Cuánto duramos en gritar! ¡Chúpa la que no eres duele! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hijo de puta! ¡Pinche, Alex! ¡Tupinche! ¡Húmeron! ¡Húmeron, tu puta! ¡Húmeron! 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 ¡Perdón, coach! ¡Perdón! El Alex está muy OP ¡Cuarto lugar, no está! ¡Padro leado, no quiere ganar! ¡Húmeron! 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 ¡Chupa, chupa! Día pasada ¡Húmeron! ¡Dame la tipo esa que tengo! ¡Hambre! ¿Quién tiró la bomba esa? ¡Den! ¡¿Dent! ¡No yo sabía! ¡Mini! ¡No! 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 ¡¿Por qué driftió para la derecha?! ¡No! ¡Me quedé despegado! ¡No! 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 ¡Fue Rocío! ¡Fue Rocío! ¡Yo la vi! ¡Néstor! ¡Néstor! ¡No! 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 ¡¿Quién metió?! ¡El boomerang! ¡Yo no fui! ¡No mames! ¡Me jodió la puta vida esto! ¡Vamos! ¡El boomerang! Fue literalmente la peor suerte de la historia